Recibió ya hace 20 días un refuerzo que se trató en comisión de presupuesto de 940.800 aproximadamente. Hoy se acaba de aprobar en el superior esa comisión, en donde siempre sabemos que las partidas se dividen en una parte para haberes y otra parte para gasto y funcionamiento. Y tenemos el 2% para las becas, que eso es por estatuto, más o menos unos 18.800.000 son destinados a becas. Justamente se acaba también de aprobar el aumento de la beca estudiantil, que pasaría de 10.000 pesos a 19.000 pesos, gracias a este refuerzo presupuestario. Por otro lado también, otra de las partidas que se distribuyeron fueron las 5 facultades, se destinaron 20 millones de pesos, distribuían entre las 5 facultades, 25 millones para servicios generales, y después 4 millones, entiendo que Secretaría de Extensión, bueno, las distintas secretarías, distintos montos, en base también a la ejecución presupuestaria que se viene dando en la universidad. Con este refuerzo presupuestario, ¿se estaría ganando a la inflación, a los gastos que viene teniendo la universidad, para poder terminar el año con tranquilidad? En realidad no, no te voy a decir algo que es ganar la inflación, no. Lo que sí, con este refuerzo, podemos cubrir lo que es la parte de haberes, por lo menos hasta noviembre, y los gastos de funcionamiento hasta noviembre. Porque desde el Ministerio nos han dicho que esto sería una partida parcial y nos estaría faltando otra partida. Así que creemos que noviembre, fin de noviembre, estaría llegando otra partida para poder terminar el año. Así que por ahora llegaríamos hasta noviembre. Por otro lado, los rectores estuvieron reunidos y analizando lo que sería el presupuesto para el 2023, ¿cómo se viene planificando esto? Sí, sí, estuvieron en el CIN todos los rectores y analizando la propuesta que se había elevado de cada universidad, y bueno, la novedad que hay es que como que se aprobaría el presupuesto 2023 con un incremento casi del 80%.